bienvenidos todos yo soy el gran mucho con algo para ustedes hoy harán su propia máquina de sortilegios y sorprenderán a todos sus amigos eso es pero primero van a necesitar la ayuda de un adulto así que vayan por uno porque es hora de hacer arte y manualidades cuando estén listos para el primer paso selecciona la flecha derecha para volver a ver las instrucciones selecciona el icono de replay ya consiguieron al adulto o se están burlando de mí está bien está bien les creo ahora escuchen bien porque van a necesitar algunas cosas primero deben reunir suficientes marcadores crayones y plumas para que puedan usarlos sí para que las cosas no se pongan realmente feas también necesitan muchas hojas blancas o de color y unas tijeras seguras para que las cosas no se pongan realmente feas quizá quieran agregar calcomanías para decorar su sortilegio cuando todos estén listos seleccionen la flecha de empezar mientras yo me sentaré aquí a esperar a que ustedes empiecen así y así es esperando y esperando un poco más vamos ya están listos soy un dragón ancestral que no quiere ponerse ansioso ahora normalmente el papel está cortado en forma de rectángulo pero necesitan tener una hoja cortada perfectamente encuadrado para hacer su sortilegio no no se asusten no porque mucho está aquí para ayudar para hacer su cuadro de papel una de las esquinas de modo que ambos extremos queden alineados que un adulto les ayude a cortar el papel sobrante que está lindo que pericia que ánimo que que sigue para el siguiente paso selecciona la flecha para escuchar este paso de nuevo selecciona el icono de replay para regresar en cualquier momento selecciona la flecha hacia atrás ahora necesitan buscar su centro algunas personas hacen esto por medio de la meditación estoy buscando mi centro bueno que esperen no estamos buscando nuestros centros estamos buscando el centro del papel perdón por mi torpeza doble su hoja a la mitad y otra vez por la mitad del otro lado verán que los dobleces se unen a la mitad del papel eso significa que encontraron el centro no se sienten bien ahora dobla en cada esquina del papel hacia el centro deben terminar con un cuadrado más pequeño con cuatro faldillas para el siguiente paso selecciona la flecha para escuchar este paso presiona el icono de replay ahora voltee en su papel de modo que las faldillas queden hacia abajo doble en cada esquina hacia el centro nuevamente para el siguiente paso selecciona la flecha para escuchar este paso presiona el icono de replay observen esto ahora sí se está poniendo muy emocionante del lado del papel de frente a ustedes debe haber ocho diferentes secciones dobladas de papel en cada sección escribe un número del 2 al 10 eso es del 2 al 10 no 11 no 12 no quiero ver un 3034 tiene que ser del 2 al 10 y cada número debe ser diferente entendieron muy bien estamos en la misma página estamos en la misma página que buen chiste para el siguiente paso selecciona la flecha para escuchar este paso presiona el icono de replay ahora viene la parte divertida es hora de hacer una suerte por cada número que escribieron y anotarlo debajo de la faldilla sí algo así como que algún día serás un gran líder o inmensas riquezas sucederán la verdad del corazón o mucho es el dragón más poderoso de toda china esa no es una suerte pero creo que deberían anotarla de todas maneras les daré tiempo para escribir las suertes eso me dará tiempo de salir un momento a estirar las piernas ya saben tomar un humeante respiro hay que cuidar el negocio no para el siguiente paso selecciona la flecha para escuchar este paso presiona el icono de replay ahora voltee en el cuadrado hacia el otro lado escriban un número del 2 al 10 en las cuatro faldillas si lo hicieron en el paso anterior así que ya son unos profesionales es fácil no para el siguiente paso selecciona la flecha para escuchar este paso presiona el icono de replay el siguiente paso es para que usen sus marcadores crayones y calcomanías para decorar su sortilegio vamos háganlo demuestren su creatividad para el siguiente paso selecciona la flecha para escuchar este paso presiona el icono de replay ahora ya están listos para leer algunas de sus suertes sostengan su sortilegio de esta manera que alguien escoja un número abran y cierren el sortilegio ese número de veces y recuerden nada de hacer trampa los estoy viendo cuando terminen de contar pidan que escojan otro número y abran y cierren el sortilegio esas mismas veces pidan que escojan un número una tercera vez después lean la suerte que está debajo de ese número para escuchar este paso de nuevo selecciona el icono de replay cuando terminen seleccionen la flecha es fácil ahora continúen digan algunas suertes impresionen a sus amigos y cambien el mundo estoy muy orgulloso de ustedes y y y y y y y y